4 de octubre de 1957, en plena Guerra Fría. La anuncia soviética lanza la Sputnik, un hecho que fue percibido como una amenaza para los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Dwight David Eisenhower, se apresuró para crear un organismo que dirigiera toda la actividad espacial no militar. Y así, el 27 de julio de 1958, nacería la NASA, la cual empezó a funcionar el 1 de octubre de 1958, con 4 laboratorios y unos 8.000 empleados. La intención de los primeros programas era poner una nave tripulada en órbita, y ello se realizó bajo la presión de la competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Comenzaba entonces la carrera espacial, y con ella, multitud de misterios que perdurarían hasta nuestros días. Hoy en Nos Mienten, la verdad la tenés adentro, veremos los 5 secretos mejor guardados de la NASA. Número 5. Los OVNIs de la misión, ICT-C48. 12 de septiembre de 1991, el transbordador espacial Discovery de la NASA comienza la misión STS-48. Mientras el transbordador espacial Discovery orbitaba el planeta Tierra, una de sus cámaras situadas en la parte trasera de la zona de carga registró una secuencia increíble. En ella se observa un objeto muy extraño, parecido a un asteroide que se mueve en línea recta cuando de repente aparece un destello y el objeto cambia de dirección y acelera, evitando un proyectil que se dirigía hacia él. Para muchos ufólogos e investigadores está bastante claro, ningún objeto similar a un asteroide cambia de dirección de esta forma, a no ser que sea un OVNI. Lo más curioso es que las imágenes no fueron publicadas por la NASA, sino por astrónomos que controlaban las imágenes enviadas por el transbordador. De hecho, la NASA supuestamente ocultaría otras muchas imágenes en esta misión. La NASA nunca negó la veracidad de sus imágenes, pero no tardó en fabricar su versión de los hechos. Para la NASA, el objeto era una partícula de hielo que flotaba en el cristal de la nave. Y el flash fue un fogonazo del cohete impulsor que impulsó la partícula hacia otra dirección. Número 4. Las extrañas anomalías de la misión Apolo 10. En mayo de 1969, la misión Apolo 10 comenzaba a orbitar la luna justo por la cara oculta, cuando de repente los astronautas Eugene Cernan, Thomas Stanford y Jung Jung empezaron a oír una extraña melodía. La NASA no le dio importancia y los astronautas tampoco, pues creyeron que era una simple interferencia. Pero poco a poco, después, durante la segunda y última vuelta a la luna, el módulo lunar perdió el control, teniendo lo que recuperar en última instancia de la luna, Thomas Stanford. La NASA acabó diciendo que las melodías eran interferencias y que la nave perdió el control por un fallo en las maniobras de la misma. Pero la verdadera razón de dichas anomalías, a día de hoy, no se sabe. Número 3. El insistente bombardeo de la luna. Hace más de 45 años que la NASA no ha vuelto a la luna, y durante ese tiempo se ha hecho patente un insistente bombardeo de su superficie por la agencia espacial. Incluso, antes de que supuestamente existiera la NASA, la fuerza aérea estadounidense quiso detonar una bomba nuclear sobre la luna. El proyecto, cuyo nombre era A-119, pretendía bombardear la luna con ojimas nucleares. Algunos de los documentos afirman que las detonaciones serían para demostrar el poderío estadounidense ante la Unión Soviética, mientras que otros afirman que era para estudiar los sismos lunares que desencadenaría. Al final, el proyecto A-119 no se llevaría a cabo y la NASA dominaría la exploración espacial los siguientes años. Pero en 2007, China orbitó y observó la luna de cerca con su sonda Chang-1. A partir de ese momento, la NASA estrelló armas cinéticas contra la luna, efectuando grandes explosiones en tres ocasiones. La primera fue la sonda L-Cross, que impactó su módulo Centauro contra la luna en octubre del 2009, creando una gran explosión. La segunda ocasión fue en 2012, cuando lanzó contra la luna a las sondas EBB y FLOW. Y la tercera ocasión fue en 2014, estrellando igualmente contra la luna la sonda LA-D y creando nuevamente una gran explosión. ¿Qué pretende la NASA estrellando tantas naves contra la luna? ¿Quieren destruir algo? Porque desde que China orbita la luna, estrellamos y crearon más naves, aún sabiendo que existe un tratado que lo prohíbe. Número 2. El Proyecto Mercury Cuando la NASA fue creada en julio de 1958, los ingenieros se pusieron manos a la obra para crear un proyecto que pudiera hacer frente a la Unión Soviética en el espacio. Fue entonces cuando trabajaron tanto en el avión cohete X-15 como en diversos prototipos de cápsulas espaciales. Y la gran hazaña de este proyecto fue logrado el 5 de mayo de 1961, cuando Haaland Shepard sobrevoló la Tierra durante 15 minutos. Pero la NASA seguiría experimentando opciones para enviar un hombre al espacio con seguridad y así poder orbitar la Tierra. Lo consiguieron al año siguiente, el 20 de febrero de 1962, cuando John Glenn orbitaba la Tierra. El problema es que ni ellos mismos estaban preparados para lo que iban a ver en el espacio. Efectivamente, John Glenn ha visto cosas extrañas con forma de disco fuera de la Tierra. Pero tres meses después del vuelo orbital de Glenn, el 24 de mayo de 1962, el astronauta Scott Carpenter era puesto en órbita a bordo de su cápsula Aurora Sépsimo. Cuando Carpenter se elevó hasta los 275 kilómetros de altura de la Tierra, divisó unas extrañas estructuras con forma de disco que lo estaban persiguiendo. El astronauta llamó a Houston asustado y se dirigió a ellos con unas palabras increíbles. Es metálico y refleja intensamente la luz solar. Es cilíndrico, enorme y se mueve a gran velocidad. Está claro que esto no orbita la Tierra, viene de otra parte. Estoy observando unas partículas luminosas que vienen a mi encuentro. Son muy rápidas y parecen tener una luz más brillante que las estrellas. Entonces, ellos existen. Son ellos. Pero la NASA, como siempre ocurre en estos casos, pidió al astronauta que se centraran en la misión. Tiempo después, afirmaron ante los medios que los avistamientos de Carpenter no eran más que cristales de hielo que se reflejaban en los cristales de la cápsula. Pero John Glenn, al igual que los demás componentes del proyecto Mercury, defendieron a Carpenter y afirmaron que, en efecto, vieron cosas extrañas. Número 1. El programa Géminis. Después del proyecto Mercury, la NASA ya estaba preparada para su siguiente objetivo. Llevar al hombre a la Luna. Antes de que acabara la década de los 60, para lograr este objetivo y así estar un paso por delante de los soviéticos en la carrera espacial. Se desarrolló el programa Géminis, que pretendía, entre otras cosas, realizar vuelos para dos hombres en el espacio y servir como apoyo para el futuro programa Apolo. Tal y como ocurrió con el proyecto Mercury en el programa Géminis, se volvieron a tener diversos avistamientos de objetos extraños fuera de la cápsula. Los más sorprendentes ocurrieron el 8 de abril de 1964, cuando cuatro objetos desconocidos se acercaron a la cápsula a gran velocidad. Después se pararon y rodearon la nave. Dichos objetos fueron vistos por los operadores de radar, que no daban crédito a lo que estaban observando. Otro suceso impactante ocurriría tan solo un año más tarde, el 4 de junio de 1965, cuando los astronautas a bordo de la cápsula Géminis 4, Edward White y James McAvely, filmaban un extraño objeto con forma ovalada. Las grabaciones acabaron filtrándose a los medios y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tuvo que afirmar que se trataba del satélite Pegaso 2, que se hallaba a menos de 15 kilómetros de la cápsula. Pero investigaciones posteriores sobre el satélite Pegaso 2 confirmaban el engaño, ya que ese satélite estaba realmente lejos en ese momento, a unos 2.000 kilómetros. Pero lo increíble seguía sucediendo y en la primera quincena de diciembre de 1965, los astronautas Frank Goldman y James Ludwell divisaban una extraña figura en el exterior de la cápsula Géminis 7. Cuando contactaron con Houston, les confirmaron desde allí que era una de las fases del cohete impulsor, pero los astronautas no se lo creyeron, ya que sabían perfectamente cómo era el cohete impulsor y lo que habían visto no tenía nada que ver. Lo curioso es que los sucesos extraordinarios estaban lejos de terminar, ya que tan solo siete meses después, el 18 de julio de 1966, la misión Géminis 10 despegaba hacia la atmósfera, buscando batir un récord de altitud en el espacio. Al día siguiente, el 19 de julio de 1966, los astronautas John Jung y Michael Collins alcanzaban la increíble altitud de 760 y 38 kilómetros, pero ni les dio tiempo celebrarlo, ya que rápidamente aparecieron dos luces con tonalidades rojizas a cada lado de la cápsula. Los cosmonautas llamaron a Houston y se produjo una inquietante conversación entre la base y los cosmonautas. Tenemos dos objetos brillantes en nuestra ruta orbital, no creo que sean estrellas, van a una velocidad similar a la nuestra. Y allí, de repente, se silenció la comunicación durante unos minutos. Y después, Jung afirmaba haber visto unos satélites que habían desaparecido. ¿Qué tipo de satélites había en 1966? ¿Por qué se silenció la comunicación? Los investigadores y expertos en ufología creen que es una invención, y es evidente ya que, muy probablemente, todo el tiempo que estuvo la conversación en silencio pudo ser porque habían cambiado de frecuencia. Y la base, en ese momento, se disponía a dar instrucciones precisas para que no revelaran nada y afirmaron que era un satélite. Poco después, la NASA revelaba de manera oficial que era basura espacial. ¡Suscríbete al canal!